En este sentido, me gustaría presentarles la línea de lo que nos exponía Miguel Garrido, una nueva ley de ordenación del territorio, urbanismo y suelo de la Comunidad de Madrid para favorecer la construcción de nuevas viviendas y la atracción de inversión. Una nueva estrategia para poner en el mercado junto a los ayuntamientos más suelo público que sea atractivo para empresas de todos los sectores. Y vamos a impulsar una nueva oficina de apoyo urbanístico para ayudar a los municipios de menos de 15.000 habitantes en sus tareas de planificación urbanística. En resumen, más oferta, menos regulación y más facilidades para quienes quieren construir en Madrid y necesitan una casa. Estas son las claves para hacer un Madrid mejor y afrontar el incremento de los precios de la vivienda.